¡Alecrim! ¡Alecrim! Hoy veo amor que me dice así que a flores do campo veo alecrim. ¡Alecrim! 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 Os morros por la Tua culpa lloran los meus ojos. ¡Alecrim! ¡Alecrim! Os morros por la Tua culpa lloran los meus ojos. Hoy veo amor que me dice así que a flores do campo veo alecrim. Hoy veo amor que me dice así que a flores do campo veo alecrim. ¡Alecrim! ¡Alecrim! Hoy veo amor que te dijo a mí que hay flor do Tua culpa lloran los ojos. Hoy veo amor que te dijo a mí que hay flor do Tua culpa lloran los ojos. Hoy veo amor que te dijo a ti que hay flor do Tua culpa lloran los ojos. A sano la tua culpa lloran los ojos lo sacs de las redes de la tripla lloran los ojos. ¡Alecrim! semeado Alegrín Alegrín Dourado Que nace a un monte Se semeado Alegrín Amor Que en chedir Sorrir Que a flor Todoso Te lo haremos En ti Alegrín Alegrín Amor Que en chedir Sorrir Que a flor Todoso Te lo haremos En ti Alegrín Alegrín Amor Que en chedir Su a ti Que a flor Todoso Te lo haremos Alegrín Alegrín Amor Que en chedir Su a ti Que a flor Todoso Todoso Pero Alegrín Amor 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 Gracias.